Hoy en Taberneando por Madrid, visitamos el restaurante El Águila, de Quijorna, al suroeste de nuestra comunidad. El Águila fue fundado en 1936 por el abuelo de Vicente, el actual propietario. Él, junto a su mujer y sus hijas, dirige hoy este singular restaurante familiar. El protagonista es su horno de leña, del que salen unos asados espectaculares. Pero hay muchos más, tomates de la huerta local, pulpo a la gallega, mollejas de cordero. Aunque, cuando llegue el frío, nada como su cocido, todos los miércoles, por 8 euros con 50 céntimos, realizado con garbanzos de la zona. Familia, bienvenidos al Águila, en Quijorna. No te pierdas nuestro próximo Taberneando en el Resurgir de Madrid.